Desde este viernes, habitantes de Manta y cantones aledaños pueden acceder a la expoferia del comercio que se instala en los predios de la piladora La Carmelita. Según los organizadores, las resoluciones del COE nacional que dispone que las intendencias autoricen los eventos públicos no afecta la programación ya planificada. No hemos recibido ninguna notificación, igual nosotros contamos ya con un plan, como siempre lo he dicho, plan de contingencia, plan de sanidad y otros habilitantes más, que mucho antes que hubieran estas noticias, pues se presentó al municipio. En una rueda de prensa realizada este jueves, el COE nacional adelantó que trabajan en los protocolos que se deberán cumplir para la autorización de los eventos públicos. Estos se conocerán el lunes 18 de octubre. No se podrán dar eventos masivos sin la autorización de las intendencias y los protocolos que emitirá el COE nacional. En el caso de Manta, actividades como la feria de reactivación que se inaugura oficialmente desde el martes fue aprobado por el COE cantonal se adelantó. La dirección de riesgos realiza toda una revisión y además recordemos que esta es una feria de reactivación económica para los comerciantes de Manta. Los comerciantes que ya están instalados esperan poder reactivarse con la actividad comercial que está prevista se extienda hasta el 8 de noviembre. Solo hemos pensado desde hoy día a ver cómo nos va esperando que los haya bien, porque hemos tenido muchos días paralizados, la gente tiene miedo todavía de salir. Esto mientras desde el COE nacional se exhorta a la población a cumplir las normas básicas de bioseguridad para prevenir contagios de COVID-19, como el uso de mascarilla y el distanciamiento social.